Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Biden, que anda puteando periodistas. Hoy más que nunca es... Bueno, ¿se puede vivir sin trabajar? Vamos a ver. Para eso vamos a tomar una familia tipo argentina con tres pibes. Lo primero que podemos hacer es pedir la tarjeta alimentar, que es como una tarjeta de débito, y todos los meses el Estado te pone platita para comprar comida. O bueno, ese era el plan. La idea de que sea una tarjeta era para no darles la plata en la mano y que se la gasten en otra cosa. Pero siempre se encuentra una manera. Lo que hacen es que yo te dé el crédito de la tarjeta de mercadería y vos me das la plata. Siempre va a ser un poco menos para que la persona que te paga le convenga. Por tres guachos menores de 14 años, el Estado te pone 12 lucuitas por mes. Ya sacamos profit. Después tenemos la asignación universal por hijo. Como no, por cada guacho te dan 4.542 pesitos. O sea que serían 13.626 pesos por mes. Después tenés este otro plan, que es el programa Acompañar. Lo vimos en el video anterior. Y es para mujeres y LGBT, Epsilon, Sagitario o Nisman, que supuestamente sufren violencia de género. Supuestamente porque ni siquiera hace falta hacer una denuncia. Te dan durante 6 meses un sueldo de 32 lucuitas. Vamos bastante bien. Y tenés las becas Progresar, que si estás terminando la primaria, secundaria, un terciario o enfermería, y estás inscrito en la beca, obviamente te van a dar platita. 5.677 pesos por mes. Solo cobrando estas cosas estarías haciendo 63.300 pesos. Que en Argentina no es mucha plata, pero hay muchísima gente que no lo gana. Y bueno, esto la verdad lo hice sin conocer mucho del tema. Seguro que me estoy pasando por alto varios planes. Lo que no me voy a olvidar son estos otros que no entran en un conteo mensual. Más cultura, 5 lucas para ver obras de teatro. Ayuda escolar, 4.758 pesos una vez al año, que por 3 son más de 14 lucas. Programa hogar, si no tenés gas natural, te regalan casi 500 pesitos por mes. Y lo que sí me olvidé es que en algunos no te dan toda la plata, sino que te dan el 80% y ese 20% que vas acumulando te lo dan como si fuera el aguinaldo. Me estás comiendo de poco el bolsillo. Y para cerrar, les cuento sobre este que me pareció el mejor por lejos. Plan Mi Pieza El Ministerio de Desarrollo Social le da esta opción a mujeres mayores de 18 años para refacciones, mejoras y o ampliaciones de su vivienda. Solo a mujeres. Si te inscribís y salís sorteada, te dan entre 100.000 o 240.000 pesos para que refacciones tu casa. Y eso te lo quedás vos. Eso no es un crédito, es un regalito que te hacemos. Te dan el 50% de la guita y después se fijan si de verdad usaste la plata para hacer las refacciones y recién ahí te dan el otro 50%. La cosa es que si la usaste para cualquier otra cosa, no pasa nada. Te inhabilitan para nuevas líneas de asistencia económica, pero no tenés que devolver nada. Te podés hacer 120 lucitas así nomás si salís sorteada. Trabaja a los giles, nosotros nos vamos de... Así que si tenés tu maldito trabajo y cobras menos de lo que cobraría un planero, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a los que donan cafecito, loco. En serio, muchas gracias. Si no fuera por ustedes, estaría tratando de cobrar alguna de estas cosas. Y les aviso que esta noche estoy en Twitch con los hereros de Alberti y Daro Darito. Así que fíjense qué onda. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!